En estos tiempos de campañas, el exceso de propaganda es inusitado en Quintana Roo. La ciudadanía está cansada de los políticos y las mismas promesas de siempre. La propaganda queda regada en las calles y en los contenedores de basura tras la entrega de las despensas, contribuyendo con la contaminación y causando efectos nocivos en el medio ambiente. Basta de mentiras, exigen seguridad y no promesas. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, en 90 días que duran las campañas a la presidencia de la República, senadores, diputados federales, se puede generar hasta 300% más basura por la utilización de pendones, flayers, botellas de agua y bolsas de plástico durante los eventos masivos de campaña.